Muy buenas tardes, querido Carlos, querida Esperanza, querida familia, autoridades, secretario general del Ministerio de Agricultura, presidente de las Cortes, embajador de Rusia, alcalde, delegado de Gobierno, consejero, queridas autoridades y queridos miembros de la sociedad de Valladolid, de Castilla y León, de los medios de comunicación. La verdad es que cuando uno viene a esta tierra, a la tierra de Rivera del Duero, pues nos damos cuenta que el campo de Castilla y León está en el camino de la innovación y de la modernización. Cuando uno visita estas instalaciones remozadas, renovadas, comprendemos que estamos colocando el campo en el futuro. Y estamos en ese camino de una fulgurante modernización del sector agroalimentario que, si miramos unos años atrás, nos damos cuenta de la profunda revolución que se ha producido en el campo y en la agroalimentación. Desde la digitalización de la que hablaba Carlos, en el territorio que lo cobija, que lo acoge, se aferra precisamente a esa esencia de la que él hablaba, la esencia de Matarromera, la esencia también del medio rural e incorporamos la mejor tecnología creando soluciones digitales y sostenibles para aumentar la competitividad. Ahí es desde donde trabajamos en el ITACIL, en el Instituto Tecnológico Agrario, que está a la vanguardia no solo de España, sino de toda Europa. Y estamos haciendo de nuestro campo lo que hace Matarromera en el día a día. Matarromera es un ejemplo de lo que estamos haciendo todos. En Castilla y León queremos ser líderes en la innovación agraria y agroalimentaria, como lo es Matarromera. Por eso ponemos lo mejor de la tecnología a su servicio, como hace también Matarromera. Estamos al servicio de los agricultores desde el ITACIL ofreciendo tecnología puntera de vanguardia, tecnología espacial aplicada a la agricultura. Con un servicio gratuito único que ayuda a todas las personas que se dedican al campo para poder utilizar con un simple móvil el cultivo, el riego o la fertilización. Estamos también al servicio de los productos desde el ITACIL, estamos al servicio de nuestras pymes, estamos al servicio de nuestro medio ambiente, como hace también Matarromera. Estamos demostrando que el territorio rural es un territorio que tiene futuro, como lo está demostrando también Matarromera, con una apuesta clara por la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Y esto es uno de los activos más importantes gracias al vino, que representa sin duda la fuerza que tiene esta tierra, que es la antorcha que encabeza las exportaciones agroalimentarias de nuestra comunidad. Comentaba Carlos que el 25% del vino que entraba en México era Matarromera. El 25% de las exportaciones de los vinos de calidad que se venden en España, fuera de nuestras fronteras, es de Castilla y León. Un sector que avanza con la acreditación de la calidad de los consejos reguladores de las denominaciones de origen. Quiero agradecer el trabajo realizado por todos los consejos de denominación de origen. Quiero agradecer a todas las personas que están en este camino y en este compromiso. En esta legislatura hemos hecho una apuesta clara por inversiones en bodegas, por la promoción del vino en terceros países y los resultados son positivos. Hemos aumentado también nuestro apoyo al enoturismo y aquí estamos comprobando un ejemplo de ello. Y seguimos preparando nuevas iniciativas para que nuestro campo esté sembrado de futuro. Voy concluyendo y quiero concluir diciendo que contando con personas como Carlos Moro, teniendo a personas como Carlos, su equipo, su familia, que tienen clara una apuesta por el territorio, por el compromiso de Valladolid y de Castilla y León, es más fácil. Querido Carlos, necesitamos más espíritus emprendedores como tú. Lo has sido todo, lo eres todo en el sector agroalimentario de esta comunidad y lo que te queda aún. Eres un ejemplo de ambición de futuro, eres un ejemplo para toda Castilla y León. Yo quiero agradecer tu esfuerzo, la de todas las personas que te acompañan, especialmente tu familia, las personas que han apostado y que creen en ti en este proyecto, y sobre todo ese reconocimiento que haces al legado que recibiste de tus padres. Sin duda, si no somos capaces de valorar nuestro legado, nuestra herencia, nuestra historia, no podremos afrontar ni el presente ni el futuro. Por tanto, muchas gracias por todo tu trabajo. Enhorabuena por estas magníficas instalaciones y sabes que siempre vas a contar con la ayuda de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.